Dígale vente conmigo, déjame verle po' guaja y no me la da conmigo, lo tena pa' que sepa. Esta noche tu y a mi hija de los dos, ella conmigo siempre dice sí, y contigo siempre dice no, pero pa' mi casa y la mate, se le dé la cara que le enfermé, por eso me llama Miami, yo le, 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 le. Vente conmigo, yo tengo mucho money, me la da conmigo, es por gusto ni, vamo' a for your needs, for your needs, vamo' a for your needs, for your needs, vente conmigo, yo tengo mucho money, me la da conmigo, es por gusto ni, Vamo' na' for your knee, for your knee, for your knee, for your knee. Vamo' na' for your knee, for your knee, for your knee. Vamo' na' for your knee, vamo' na' for your knee, que por gotani. Vamo' na' for your knee, yo tengo plata, tu eres mi hena. Dígale, vente conmigo, ando con los poderes. Yo tengo una fila de DJ, dime si te o te vienes. Vamo' pa' allá. Vente conmigo, yo tengo mucho money. Si no me la da' con pesío, esto es buconí. Vamo' na' for your knee, for your knee, for your knee, for your knee. Vamo' na' for your knee, for your knee, for your knee. Y vamo' pa' mi casa, y yo te aseguro que tú te vas a. No te voy a poner en una posición, eh. Que tú te pongas como tú te pones. Cuando hace gris-clas, gris-clas, gris-clas. Yo estoy en la manda. Cuando hace gris-clas, gris-clas, gris-clas. Toda esa ala. Mira, coge poco a mi. Oye, que todo está rico. Con estos negritos, todo está rico. Banda fly. Vamo' pa' allá, hasta que se muela y una y popo. Popo, popo, popo. Popo, popo. Popo, popo. Popo, popo. Popo, 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 popo, popo. Vente conmigo, yo tengo mucho money. Si no me la vas a compresillo, es por gustos ni. Vamo' no for your knee, a for your knee, a for your knee, a for your knee. Vamo' no for your knee, a for your knee, a for your knee. Oye, que se calentó. Oye, que se calentó. Oye, que se calentó. Oye, que se calentó. Oye, que el alumno te repita. Venga, no vienes fujo pa' que se más frío estoy yo. Vende conmigo, yo tengo mucho money Si no me la da con presillo, es pa' gustoní Vamo' na' for your knee, for your knee, for your knee, for your knee, for your knee ¡Esperey! ¡Alto Channel! ¡Alto Channel! ¡Alto Channel!